Yo conocí a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Cara, linda, piel morena Canela, si tú la miras como perea Tiene cuerpo de sirena Tan bella, tan bella Tiene piel con ella rozando en la arena Frente al mal bajo, luna llena Ella es la que mi corazón anhela Quiero tener esa nena Yo conocí a una tarde lluviosa Esa chica sí es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa Que a cualquier hombre con la sol le destroza Esa nena me interesa Me motiva su belleza Tiene corte de princesa ¡Ajá! Ella es mi presa Yo conocí a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella Ella es lo más bonita Ella, ella, tan bella Tiene una noche plaza entera No olvidan la noticina Le ríe el pelo por las caderas Revuelvelo con su silueta entera Le alborota el sistema Esa nena, esa nena Le ríe el pelo por las caderas DJ Girls Ella es una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella Ella es lo más bonita Ella, ella, tan bella Yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero tenerla la vida entera Yo la quiero La vida entera Es mi nena De Puerto Rico De todo un rico De Nueva York Y la durралarla Other than Tiene una ocasión Yo estoy aquí Cuando uno me gusta Yo estoy aquí DJ Dex